El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución del 15 de diciembre de 1972. Se celebra desde 1973 el 5 de junio de cada año. Por esta razón, SN Sur Noticias le consultó a la población sobre la importancia de proteger la naturaleza y qué acciones debemos emprender para ello. Consultamos tanto a estudiantes como personas adultas. Esto fue lo que nos expresaron. El ambiente es casi nuestra vida porque los árboles son los que nos dan oxígeno y hay que cuidarla mucho, no botar basura y cuidarlo mucho. ¿Hoy qué celebramos? El Día del Ambiente hay que cuidarlo demasiado, que siembren árboles y se vea una basura botada, que la rejunten. Hoy celebramos el Día del Medio Ambiente. ¿Y qué es el Medio Ambiente? El Medio Ambiente es como no botar basura en las calles, cuidar los ríos, no cortar los árboles. Que nosotros vivimos en él y sin él no podemos vivir. ¿Qué tenemos que hacer para proteger el ambiente? No cortar árboles, no gastar el agua en cosas innecesarias y no maltratar a matar animales. La Semana Cultural del Ambiente. ¿Por qué es importante proteger el ambiente? Porque ahí estamos destruyendo el país, estamos destruyéndolo con tanta basura. ¿Qué acciones tenemos que tomar? Bien, esto que estamos haciendo ahorita, aparte de sembrar arbolitos, tenemos que usar lo que es el reciclaje, todo lo que podamos hacer para no contaminar el ambiente. Para que no haya sucedido ni nada, para recoger la basura y todo eso. ¿Y por qué tenemos que conservarlo? Conservarlo, tenerlo limpio todo el tiempo. ¿Sembrar árboles? Sí, sembrar árboles bastante para el planeta. Para que no hagan tantas enfermedades y que hagan aguas limpias, sembrar árboles, para que se conserve más el ambiente que respiramos, todo. ¿Qué acciones tenemos que emprender? Como sembrar árboles, conservar árboles, conservar nacientes, no contaminar, no tirar basura a las calles, tener conciencia de eso, de las basuras que tiramos a veces y proteger todo. ¿Y para vivir el aire libre y tener más salud? ¿Qué acciones tenemos que hacer para protegerlos? Y hay sembrar árboles y protegerlos para que no los contabilen, para refrescar aire puro.